con el permiso de la presidencia diputadas y diputados a diferencia de lo que los últimos gobiernos han creído y llevado a la práctica la seguridad se construye desde lo local de abajo hacia arriba calle por calle colonia por colonia municipio por municipio hasta llegar a lo nacional no es al revés como muchas veces nos han querido hacer creer en ese sentido no hay guardia nacional no hay ejército ni marina que alcance para los retos que tiene un país con 130 millones de personas y sobre todo en un país con violencias tan distintas ni siquiera es deseable pero necesitamos policías cercanas confiables que conozcan las colonias las calles y las personas que viven en ellas que conozcan cada problemática específica que hay en méxico aunque el presupuesto para la seguridad está concentrado solamente lo federal nueve de cada diez delitos se cometen en el fuero común y nueve de cada diez policías pertenecen a corporaciones estatales o municipales y no hay manera de confrontar un reto para la delincuencia si se limitan o eliminan estos recursos dedicados a las policías municipales es por eso que haber terminado en la legislatura pasada con el Fortaseg ha sido tan perjudicial para todos los municipios del país quienes representamos a los distritos sabemos y hemos escuchado las demandas que tienen las personas que viven ahí que realmente saben la problemática que existe y lo que las policías municipales necesitan existen ya muchas historias de éxito en todas las policías municipales eso sin esfuerzo sin embargo requieren muchos recursos para llevar a buen puerto la reforma para que las policías funcionen de manera correcta en la zona metropolitana de guadalajara estamos trabajando en un modelo conjunto y coordinado y que es distinto y que necesitamos que apoyemos el cual ha demostrado con visión y con hechos que se pueden tener policías cercanas eficientes y honestas porque eso es lo que más nos demanda hoy la ciudadanía policías en las que se pueda confiar tanto para que se eviten y se cometan los delitos como también para castigar a los que ellos los cometan por eso estamos dando la batalla desde el día de hoy con los alcaldes de Jalisco que se han sumado porque no podemos tener policías que no sean confiables necesitamos policías que se sientan orgullosos de serlo policías que puedan vivir dignamente y con un salario justo necesitamos que tengan el equipamiento para que ellos puedan trabajar no es posible que los policías tengan muchas veces que comprar sus botas o sus uniformes por eso yo los convoco a que apostemos por nuestras localidades a que apostemos por nuestras policías a que apostemos por un modelo de seguridad distinto a que apostemos ahora sí por nuestros municipios porque esto es apostar por todas y por todos por nuestras hijas y por nuestros hijos que merecen vivir con tranquilidad y con paz es cuanto